Nos encontramos en la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro, este es el lugar donde a diario se prepara el equipo de Pentaton Aeronáutico FI. ¿Cómo se están preparando ellos para próximas competencias? Acompáñenos a conocerlo. Pentaton Aeronáutico es un deporte militar exclusivo para Fuerza Aérea y este año nuestra selección se prepara para los Sextos Juegos Olímpicos Militares. El Pentaton Aeronáutico comprende las pruebas de campo, lo que es la prueba de tiro, esgrima, natación, pista de obstáculos y la prueba de vuelo, que es independientemente, como le decía, de la prueba de campo. En los últimos seis años de competencia, este equipo conformado por atletas de élite ha alcanzado significativos triunfos. Los logros que se ha obtenido del Pentaton Aeronáutico es el campeonato mundial en Noruega en el 2012, con el subteniente Javier Guisado. Quedamos campeones mundiales en Brasil, en Río de Janeiro, con el cabo primero Javier Pavón. En el 2014, el año anterior, quedamos campeones mundiales tanto en hombres como mujeres en la pista de obstáculos, el cabo Javier Pavón y la señorita soldado Elena Quinteros. Pero eso no es todo, el entrenamiento no cesa, pues una competencia se acerca. Son las Olimpiadas Militares a realizarse en octubre en Corea del Sur. Justamente estamos en esta preparación, en vista que las Olimpiadas Militares se la realizan cuatro años. Los campeonatos en los cuales nos hemos venido preparando, compitiendo, han sido enfocados a esta competencia que se va a realizar en octubre de este año, en Seúl. El deporte es fundamental para mantener un buen estado de salud. Es por ello que se debe tomar ciertas precauciones para evitar lesiones futuras. Un experto nos hablará acerca de esto. El pentathlon militar es algo muy, 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 muy diferente a lo que se hace en las disciplinas olímpicas realmente. Lo que se recomienda mucho a todos los atletas que hacen pentathlon militar es primero tener una excelente nutrición. O sea, tiene que tener cada uno una valoración nutricional diferente porque los deportistas por su talla, por su peso, por su actividad, por su disciplina necesitan aportes nutricionales diferentes. Esa es la primera condición. La segunda condición es no sobrecargarlos. Normalmente, como son jóvenes y son muy fuertes, tienden a sobrepasar los límites y eso nos va a traer problemas a futuro. Es importante escuchar algunas recomendaciones para no tener percances de último momento y sobre todo para mantenerse saludable. Toda persona que hace actividad deportiva o una actividad física más intensa, más aún en la vida militar, es necesario que haya una preparación antes de ella. No solamente cuando uno tiene realmente una competencia, sino durante todo el año uno debe trabajar y eso sirve para bajar un poco la incidencia de las lesiones. Ese es el primer objetivo de tener una preparación. La preparación es fundamental para alcanzar las metas propuestas por el equipo. Por esta razón, el entrenamiento debe ser constante. Llevamos alrededor de ocho meses preparándonos. El entrenamiento arduo va desde las siete y media de la mañana hasta las seis y media de la tarde. Somos una delegación de cinco deportistas, un entrenador y un jefe de equipo para estas competencias. Sin duda alguna, nuestros atletas darán su mejor esfuerzo y dejarán el nombre de nuestra institución en alta. Suerte camaradas.